¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, usted lo acaba de decir. Vamos a estar pagando los salarios de septiembre. Ahora vamos a estar depositando el día 9 y el 18 en dos tramos, tal como lo habíamos anunciado antes de un primer momento. Y esto nos hace más que ratificar justamente el valor de la palabra, tal cual como lo veníamos diciendo. Y a pesar de la crisis, nosotros tenemos bien en claro cuáles son las prioridades y esto es un avance importante y estamos en camino de salir del pago escalonado como lo veníamos diciendo. Esto es gracias a un esfuerzo en conjunto de todos los trabajadores del Estado, de todo el equipo de gobierno y la verdad que estar anunciando justamente el salir de tres pagos a dos pagos es muy importante para toda la administración. Un esfuerzo de toda la administración, de todo el equipo de gobierno, de todos los trabajadores del Estado que supieron también comprender con razonabilidad y buena predisposición cuando le hicimos los planteos en las paritarias y demás. Y hoy estamos cumpliendo con la palabra que lo importante es que a pesar de la crisis estamos justamente saliendo de este pago escalonado y también saliendo de la crisis. Justamente por la refinanciación del Fondo Fiduciario que hemos firmado y hemos tenido la ley y hemos firmado justamente el acuerdo por parte de la Nación, siguieron descontando y hoy tenemos un descuento de 1.501 millones y a pesar de esos descuentos estamos cumpliendo con lo que dijimos. Gracias. 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 Gracias.